Y que te quiera así como sos, con esos ojitos pequeñitos y con tantos tatuajes con encima Quiereme así con mis ojitos pequeñitos, mis manos se cae y un pasado con delito Sé que no es normal, es la hora a la que he gravito Quiereme así, quiereme enojito, quiereme clarito como mi lenguaje Soy equilibrio entre lo dulce y salvaje Quiereme así, aunque a veces no encaje, porque me he visto raro y tengo muchos tatuajes Quiereme raper y quiereme siempre, por favor pregunta que nadie te cuente Mucho me odio a mi hacia la gente, por lo que canto y porque soy diferente Quiereme así, aunque a veces tengas tus dudas Quiereme así, absurdamente y otras más crudas Quiereme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda Quiereme así, si vas a hacerme daño mami que sea desnuda Quiereme así, si vas a hacerme daño mami que sea desnuda Tomando mi mano, cuidando mis sueños Lejos de la ansiedad que tanto nos sujeta Quiereme en la tierra y en todos los planetas Haciendo maletas, haciendo la cena Abrázame fuerte cuando me muera de pena Cuando estés sensible y no sirvan las pistolas Cuando haya bullicio y cuando estemos a solas Quiereme así, aunque a veces tengas tus dudas Quiereme así, absurdamente y otras más crudas Quiereme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda Quiereme así, si vas a hacerme daño mami que sea desnuda Quiereme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda Quiereme así, dealte aquí,iki pocket Quiereme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda Quiereme así, aunque lo que pienso por ratos te sacuda Quiereme así, cualquier cosa te sacudas Quiereme así, aunque lo que pienso por ratos te sacudas Quiereme así, porqueысaciones como laCOMO